Quiero compartirles que el Gobierno del Estado de Sinaloa a través de la Secretaría de Salud ocupado de brindar la mejor atención a toda la población en el momento de la contingencia que causamos de COVID-19 ha implementado un sistema telefónico de asistencia médica que permitirá mantener informada a toda la población acerca de COVID-19 sobre todo en cuanto a la preocupación de si portan o no la enfermedad. En este sentido se elaboró un autotest que pueden bajar en línea en www.salud.sinaloa.gov.mx Es un test muy sencillo que la propia persona va a llenar, por eso decimos es un autotest para aquella persona que diga tendré o no yo la enfermedad, en fracción de segundos lo baja, lo llena y se va a dar cuenta de los síntomas que aqueja o no. Queda en la plataforma nuestra, va a servir para que sientan información veraz, pero aparte nos va a permitir darle seguimiento puntual a todos aquellos casos que de alguna forma consideren que tengan la enfermedad. Va a ser de suma utilidad, con esto pretendemos también en un mecanismo de comunicación asertiva, de educación a la salud, de promoción a la misma, implementar acciones que todavía vayan más allá, que sirvan para mitigar y para contener la enfermedad. Juntos lo haremos. Juntos lo haremos.